Aunque estuvo ausente en los Latin American Music Awards 2022, la colombiana Karol G. se llevó seis premios, incluidos Artista del Año y Álbum del Año. La artista colombiana Karol G. arrasó este jueves por la noche con seis premios en los Latin American Music Awards 2022, abreviados como Latinamas, que este año fueron acogidos de manera excepcional por el recinto deportivo Michelab Ultra Arena de Las Vegas, Estados Unidos. El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny también fue reconocido en distintas categorías que lo sitúan como otro de los grandes nombres propios de estos premios organizados por Telemundo. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.